Muy buenas lectores de Androisis, hoy os traemos la review del primer smartphone hecho por la española Gigatelle, el Capture G5 HD. Y bueno, antes de empezar a hablar de la pantalla, que pantalla trae y capacidad, vemos que el diseño es un diseño bonito, bueno bonito, está bien, bastante bien y el tacto de la parte trasera es agradable. Se podría mejorar, se podría hacer más pequeño, más fino, pero bueno, es como todo y es un gama media, así que no le podemos pedir que nos den una hoja de móvil, es un móvil, pues eso, gama media. Con el móvil viene una funda tipo libro, muy, muy bueno por parte de la compañía, ya que prácticamente ningún móvil o casi ningún móvil trae funda de serie con la caja. Después también tenemos unos auriculares, algo bastante común, y el cargador. Vamos a ponerle la funda de, a ver si es capaz de, aquí está, la funda libre para que veáis como es. Y bueno, como veis es Dual SIM y con, se puede meter tarjeta micro SD, que bueno, ahora hablaremos de ello. Vamos a meterle la, así queda, perfectamente integrada. Esta es negra, la otra era azul, la que trae de serie. La parte trasera, y bueno, tenemos ante nosotros, ¿qué tenemos ante nosotros? Tenemos un dispositivo, un terminal que podríamos meter dentro de la gama media, con un quad, un quad, con un procesador quad core de 1,3 gigahercios, 1 giga de RAM y de almacenamiento 8 gigas, pero se pueden ampliar mediante una micro SD de hasta 32 gigas, como hemos visto cuando hemos quitado la parte trasera. Después tenemos una pantalla, una pantalla de 5 pulgadas, de resolución 720 y con un panel IPS. Es decir, podemos verlo desde cualquier perspectiva perfectamente. No sé si en la cámara se puede apreciar. La verdad, la calidad de la pantalla es bastante buena, en el tiempo que lo he estado probando. A ver si lo, a ver si, ahí, ahí. Podéis apreciar los colores. Se ve bastante bien. Y bueno, de sistema operativo, de sistema operativo, corre Android KitKat 4.42, que lo vamos a ver ahora mismo. Y aquí sale su huevo de pascua. Y la verdad, el tiempo que lo he estado probando va bastante bien, bastante fluido. No he tenido ningún problema de lag, ni nada de eso, ni nada. Tiene la característica de un gama media, pero los actuales gama media corren cualquier aplicación, o prácticamente cualquier aplicación, sin ningún tipo de problemas. Y las aplicaciones que se dan uso día a día, está claro que las corre sin problemas. Una característica que me ha llamado mucho la atención es una aplicación propia de ahorro de energía. El battery doctor, que como veis, también está aquí de widget, donde te pone el tiempo restante que te queda y el porcentaje de batería. La batería, por cierto, es de 2.000 mAh. Y una batería que ahora comentaré, que le he hecho unas, por favor decir, pruebas, que me han dejado bastante satisfecho. Y bueno, para optimizar, puede darle aquí, para optimizar, diagnóstica, y de todo lo que hay, te dice cómo puedes ahorrar. En este caso, ahora mismo no tengo ni abierta ninguna aplicación ni nada, así que me dice que puedo ahorrar apagando el wifi, como es lógico. Y te dice el tiempo que te daría el apagar el wifi. En este caso serían 26 minutos. Y bueno, su widget de aquí de pantalla es este, que le das, y ya optimiza el solo. Y de repente aquí, no puedo optimizar mucho porque no tengo aplicaciones abiertas. Bueno, vamos a hacerle una prueba con Atuntu para ver qué resultado nos da. Tenemos un terminal que estaría compitiendo con dispositivos como el Moto G. Actualmente, competir contra el Moto G, que es un terminal gama media, que tiene actualizaciones, las actualizaciones las tiene, de los primeros, es muy difícil. Por eso sería un buen punto por parte Gigatel que confirmaran que tendrían la actualización de Android 5 Lollipos para el Capture 5 HD. Ya que, confirmando esa actualización, mucha gente a lo mejor se decidiría a comprar el dispositivo. Y bueno, una vez hecho el test, que lo he quitado para que no sea la tosa, vemos que nos da un resultado de 18.373 puntos. Que comparado con el Moto G 2014, que daba unos 17.918.000 puntos, pues es un poquito, le da un poquito más de puntuación. Pero tampoco es que vayamos a tener mucha gran diferencia. Y bueno, aquí en el resultado nos dice, la CPU bien, la RAM excelente, y que en general va a soportar la mayoría de los juegos, sin juegos o aplicaciones. En cuanto a las cámaras, vamos a quitar esto. En cuanto a las cámaras, tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles. Podéis ver ahí, a ver, vamos a ponerlo ahí. Ahí, de 13 megapíxeles. Y una cámara delantera de 2 megapíxeles. Ahora os pondré unas diferentes fotos que he echado en el interior, para que veáis la calidad de la cámara. Y os voy a dejar con un vídeo y tal. Aquí, dentro de 13 megapíxeles. Y bueno, en el uso de aplicaciones diarias, con los componentes que trae, es más que suficiente, ya que para navegar por internet, ver el correo, jugar algún juego, las características, las especificaciones, mejor dicho, de este teléfono, sobran. Sobra, con estas especificaciones sobra para moverte en el día a día. Y bueno, vamos a, os voy a decir las aplicaciones que tiene instalada por defecto, tirar el Chrome, Gmail, trae también Drive instalado, después trae YouTube y ya las típicas que traen todos los móviles. Después, la única aplicación propia es Battery Doctor, y bueno, vamos a navegar un poquito, o a navegar para, para que veáis la velocidad que tiene de carga y tal. Bueno, también depende del internet que tengáis, pero bueno, tampoco es que tenga yo una maravilla de internet. Ahora, como veis, carga bastante rápido, fluidez total. Así que para lo que es el día a día, el uso diario, esta sirve de sobra. Y bueno, vamos a poner algún vídeo de YouTube. Vamos a buscar, aquí tenemos la página de YouTube de Android 6. Y bueno, vamos a poner cualquier vídeo, a este por ejemplo. Y la calidad de sonido, vamos a verlo. Hola, soy el de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz, y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros, esta vez para continuar con la sección de app de relaciones publicadas del eje. Y vamos a entrar en el eje Watch. Y para la aplicación, simplemente sería clicar y seleccionar el skin. Bueno, como podéis ver, el sonido también es, tiene bastante sonido. Los altavoces se encuentran aquí, abajo, en la parte trasera. A ver si con la cámara podemos verlo. Ahí está. Y bueno, tiene bastante potencia de sonido. Y estamos ante un terminal que, como he dicho antes, tiene que competir con el todoterreno, por así decirlo, con el que sorprendió, con el que calidad, precio, puede ser de los mejores terminales que hay en el mercado, el Moto G. En cuanto a precio, tenemos un precio de 169,90€, o alrededor de 170€ para poder comprar este terminal. Mi uso que he tenido, la práctica que le he hecho durante estos días para probarlo, es un buen terminal. Me ha sorprendido mucho, pero bastante, la batería. Una batería de 2000 mAh que le he hecho una prueba en el modo de reposo. Y en el modo de reposo es espectacular lo que hace esta batería. Vamos a verlo. La dejé con un 70% o así de batería y lo puse en modo de reposo para probar cuánto aguante tiene la batería en lo que es el modo de reposo. Y me dejo asombrado porque en 10 días, casi 11 días, tengo un 43% de batería habiéndolo dejado en el 70 o 65% de batería. Es decir, es un teléfono que te va a aguantar el día entero si le das un uso leer, tu correo, navegar. Si no estás todo el día jugando y tal, es normal. Ningún teléfono te va a aguantar todo el día jugando o usando una aplicación que consuma mucho. Pero el día a día te va a aguantar, incluso te puede llegar a dos días con un uso normal perfectamente. Me arriesgaría a decir hasta tres días si le das un uso normal perfectamente. Y bueno, hasta aquí esta review. Un saludo y nos vemos en Android 6. Un saludo y nos vemos en el Internet.